Maravilloso Maravilloso Ya nos habíamos conocido Hace tiempo Y pues ahora nuevamente se presenta en mi vida Y ve, ahora Pues ahora estoy a punto de ser su esposa Entonces pues si Estoy muy emocionada Siento y espero y estoy seguro que les va a ir muy bien Han hecho muy bien las cosas Lo han hecho como se tiene que hacer Y ni duda me cabe Que van a ser completamente felices Julio yo veo que adoras a mi sobrina Cuídala mucho, la quiero mucho Y tu sobrina que te puedo decir Te adoro hija Y mucha facilidad de palabra No tengo para decirte que más cosas te o te deseo Pero tu sabes que con el cariño que les tenemos El amor y todo lo que ahorita hemos empezado a vivir Y a conocernos Estamos más emocionados todavía Te deseo lo mejor hija Un abrazo y un fuerte Un abrazo y un beso muy fuerte para ti para Julio Se puede subir el ensayo O lo puede oficialmente ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.